el cuarto componente de de a que multitud le considero multitud quiere decir más de dos se puede considerar ya multitud es tu pastor o a quienes el te da aconsejando que que te aconseje de buscar el que el consejo y ese filtro va a filtrar un filtro efectivo de agua no solamente tiene una capa sino que entre más filtros hay más puro sale el agua y eso es un sistema de filtración que dios ha establecido en su palabra para que para que lo que salga salga lo bueno no lo malo para que te salga bien oye si no vas a poner un filtro ni un filtro y mete agua ahí y no sabes dónde sale salió el agua no vas a poder filtrar tus pensamientos porque los pensamientos entre los pensamientos muchas veces muchas veces a una combinación de pensamientos buenos y malos ideas buenos y malos de todo planes visión bueno y malo pero ese sistema de filtración de la palabra de Dios que nos sigue la palabra de Dios de buscar la oración en el ayuno uno dos de buscar en la lectura de la palabra el consejo por medio de la palabra tres por su padre y cuatro por su pastor es un sistema de filtración establecido en la palabra de Dios para que cuando metes tu pensamiento mira lo que pienso hacer pasa por filtro número uno filtro número dos filtro número tres filtro número cuatro y quiero ver pasando lo que va saliendo va saliendo lo puro lo que es y todo lo que no es se va a ir capturando por eso dice segunda cuarenta diez cuatro aunque andamos en la carne o sea vivimos en esta condición de carne no militamos en contra de la carne ¿por qué? porque las almas de las milices no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ahora ¿qué tipo de fortalezas? habla de fortalezas en los pensamientos ideas pensamientos y menciona que es lo que va pasando cuando cuando tenemos aquellas cosas en la mente que van pasando no dice en el versículo cinco de segunda cuarenta dice destruyendo consejos o sea consejos son imaginaciones pensamientos planes deseos si no pasas esos pensamientos planes deseos propósitos que tienes y no los pasas por el sistema de filtración de la multitud de consejeros ¿qué va a pasar? no va a salir las cosas ¿por qué? porque por medio de eso se va capturando lo que no es para que vaya saliendo lo que es lo bueno aceptable y perfecta y perfecta voluntad de Dios dice destruyendo consejos ¿qué es lo que hace ese sistema de filtración de multitud de consejeros? va destruyendo cualquier consejo con los de Dios cualquier pensamiento idea plan que no de Dios segundo de Corinto diez versículos cuatro cinco seis dice porque las armas de su milicia no son carreres sino poderosas en Dios para ¿para qué? para la destrucción ¿cuáles son las armas? leemos en el capítulo seis las armas leemos armas una de las armas también es multitud de consejeros que van protegiendo la protección la palabra de Dios el Espíritu pero tenemos dos que no están incluidos ahí en esa armadura de Dios y es que es lo que nos habla la 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 espada ¿de qué? ¿qué es la qué? la palabra de Dios en esa espada en esa espada nos dice que que debe de buscar sujetarse a la autoridad de sus padres al consejo de instrucción pero también una de las autoridades que Dios ha establecido que Él ha ordenado es el pastor ¿para qué? para proteger el pueblo de Dios para guiar y dirigir dar guianza consejo y ver por los pastos más verdes no los que parecen que están pintados verdes es lo que el diablo hace pinta sacarte todo seco y lo pinta verde y se le pone un verdecito más bonito que el verde original del natural ya está viendo pero ese es el mío más suave el algo de mañana dice y que no no mira eso no es acá son hierbas amargas que van a que van a que van a envenenarte pero no pero se mira esta muerte y tiene un y tiene un olor más fresco que lo otro claro siempre lo del enemigo se parece más bonito parece más bonito huele más bonito se mira más bonito todo más bonito menos cuando lo prueba es cuando se da cuenta que cayó en la trampa y si estando destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra fíjense todo pensamiento consejo y toda altura cosa altura la iglesia hay quiere decir toda cosa de soberbia toda altura y toda altura o altivez que se levanta contra la ciencia la palabra ciencia quiere decir el conocimiento de Dios todos tenemos el conocimiento de Dios en su palabra y cautivando todo intento toda intención todo lo cautivo a que a la obediencia de Cristo cuando cuando tú pides consejo a Dios en oración en ayuno cuando pides consejo busca consejo por la mente de la palabra cuando busca consejo por tus padres por tu pastor que estás haciendo estás agarrando ese pensamiento que está en tu mente tus planes propósitos y lo estás que lo estás tomando cautivo y sujetando lo que a la obediencia para que vaya pasando por el filtro de la obediencia y la palabra de Dios y estando prestos a castigar toda desobediencia cuando te das cuenta lo que hay de desobediencia de tus pensamientos de tus propósitos hay que estar presto no a apapacharlos sino a castigarnos y si no esto ya pasó por ese proceso de filtración eso no es de Dios pasándolo por aquel sistema de filtración que muchos jóvenes no quieren otro día estaba escuchando a un padre que me estaba diciendo que uno de sus hijos estaba haciendo una decisión y que no voy a decir si es hijo o hija sino que aquel hijo o hija estaba diciendo yo ya sé lo que quiero hacer yo ya estoy decidido decidida a hacer lo que voy a hacer ¿saben qué? eso es peligroso son palabras de desobediencia ¿sí? son palabras de que no están sujetando a la obediencia de Cristo ¿saben qué? yo siento mucho por aquel joven lo decía ¿por qué? porque no va a prosperarse de su camino y no lo va a ir viendo ¿cómo le puede ir bien? si está yendo en contra la palabra de Dios está resistiendo no a sus padres está resistiendo a Dios quien puso a sus padres ¿cómo? ¿cómo puede prosperar? puede quizás por un tiempo o temporada va a parecer que está saliendo de bien pero no le va a salir pues fíjense cuando uno desobedece la palabra de Dios parece en el principio que le está yendo bien pero fíjense la diferencia pero no le sale bien cuando uno obedece la palabra de Dios se suelta la palabra en el principio parece que no le va a ir bien parece que no le va a ir bien pero Dios honra y le sale todo bien ¿saben qué? yo prefiero que me vaya un poco mal en el principio pero al fin que me salga bien que en vez de que parecer falsamente que me está yendo bien en el principio y que al fin lo que cuenta que no vaya bien que no vaya bien que no vaya bien Gracias.